Se repite la historia del cierre de vías públicas en Vallitupar. Ahora el caso se registra en la calle 45 entre los barrios Populandi y San Jerónimo, en donde el propietario del predio Héctor Duque, por donde pasa la calle, decidió cerrarlo para presionar la compra por parte del municipio. Nos han perjudicado todos los moradores aquí del barrio El Rocío y de Populandi porque esto es una vía que es alterna, porque nosotros nos toca coger de acá a este lado en la noche y por ahí posiblemente nos pueden quitar una bicicleta, el celular, o sea, nos pueden hacer un daño ya. El caso se registra desde hace ocho días, pero solo se conoció este miércoles cuando los vecinos de San Jerónimo decidieron denunciar el hecho ante el alcalde porque se encuentran encerrados en su propio barrio. Esto lo hizo Plan Colombia y mire que este barrio tiene más de 20 años y que hace que no tenga una vía. ¿Cómo hacemos? Meternos por la trocha, por donde más puedan picar alambre. Yo tengo que traer un material y cómo lo voy a traer si el carro no quiere entrar para acá, imagínense. La calle que comunica los barrios San Jerónimo con Populandia, al sur occidente de la ciudad, fue cercada con postes de madera y alambre de púas, lo que impide que circulen vehículos y personal y los niños deben arriesgarse a quedar enganchados en el alambre al intentar pasar por el lugar. Los moradores de la zona están tan molestos que han decidido irse a las vías de hecho y tomarse la alcaldía de Valledupar para exigir una pronta solución al caso. Protestar, si el alcalde no lo soluciona, protestar. Me tocará sacar el barrio a que se revolucione porque ya por otra vía no se puede, entonces nosotros estamos esperando que el alcalde nos dé solución antes de que esto se nos prenda. El 30 de junio del presente año, Manuel Bamón decidió cerrar la calle en la parte posterior del Hotel Sonesta exigiendo la compra por parte del municipio. Hasta el momento, la vía permanece cerrada.